En el siguiente vídeo vamos a ver cómo podéis votar en el concurso básquet. Es muy sencillo, los que ya utilicéis el blog sabéis que tenéis que entrar en el mismo indicando en el navegador educaciónfisica cpportugal.wordpress.com. Una vez que habéis entrado os dirigís a la entrada, en este caso I love this game, las votaciones, episodio cuarto, pincháis sobre la misma, esperáis un momento a que se cargue la entrada. Una vez que se ha cargado la entrada os recuerdo que tenéis que ir a la parte de abajo de la misma. Si os fijáis bien en los dibujos podéis ver cuáles son vuestros preferidos y como os digo vais a la parte inferior. Puede ser que os tarde en cargar, como me está pasando a mí ahora mismo. A ver si llegamos. Ya nos falta un poquito. Os vais fijando en los dibujos que han hecho todos vuestros compañeros. Pensáis los tres que queréis elegir. Ya estamos llegando. Aquí es donde tenéis que dejar vuestras votaciones. ¿En qué nos quieres contar? Os recuerdo que escribís vuestro nombre, Chema, el curso, por ejemplo, quinto, voto a los dibujos 5, 8 y 10, por ejemplo. Luego os va a pedir que introduzcáis una dirección de correo electrónico que podéis utilizar la que ya os dejé en otra ocasión. Es decir, educacionfisicacpportugal.gmail.com Cuando ya hayáis escrito la dirección de correo, hayáis puesto vuestro nombre, le dais a publicar comentario. Y se habrán quedado registrados vuestras elecciones, vuestros votos. A mí me aparece ya en este momento. A vosotros no os va a aparecer. ¿Vale? Y ya se habrán quedado registrados. A vosotros no os va a aparecer. A vosotros no os va a aparecer.